Y el ayuntamiento del municipio Cevicos de la provincia Sánchez Ramírez Cotuí dejó acondicionado y más bien solucionado el problema de incomunicación que afectaba a varias comunidades de esta localidad con la construcción de un puente. Dauri Reyes nos amplía esta información a continuación. Esta era hasta hace poco la condición del puente Sabana del Río. Tras su colapso, fruto de las últimas lluvias, lo que mantenía incomunicada a las comunidades Palmar, Sonador, Sabana del Río, entre otras del municipio de Cevicos. Pero la solución a este problema se hizo posible fruto de la construcción de este puente realizada por el ayuntamiento de esta localidad encabezado por Previsterio Lora. Nosotros nos sentimos más que contentos, no solamente por la obra, sino por la gestión realizada durante nuestro periodo. Nosotros hicimos una gestión que nos sentimos orgullosos de ella. Esta era una demanda que tenía esta comunidad, nosotros somos de ella, y era una preocupación para nosotros, pero ya con la terminación de ella nos vamos contentos, nos vamos felices, y ya gracias a Dios hemos resuelto este gran problema. En ese sentido, los comunitarios agradecieron dicha obra. Sin embargo, hicieron un llamado al gobierno dominicano para que rehabilite esta carretera, ya que por las condiciones de la misma, se les hace difícil sacar la producción agrícola de esta zona. Bueno, por ahora nos sentimos felices, contentos, porque el síndico lo que prometió, cumplió, nos hizo el puente. Ahora estamos esperando la carretera del señor presidente, porque ya en esta comunidad hay muchos alimentos, plátano, chinola, yuca. Entonces nosotros le pedimos a las otras autoridades que hagan el favor de continuar con la parte de la calle, que hay muchos productos agrícolas, que no se pueden bajar, se dañan. Esta importante vía de comunicación fue construida con una inversión que supera los 4 millones de pesos, con recursos de este ayuntamiento municipal, desde el municipio de Cebicos, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.